Estamos hartas de empresas que nos presentan como pedazos de carne en anuncios casposos contra los que nadie actúa. Estamos hartas de que quienes gobiernan se nieguen a eliminar los impuestos que nos penalizan por ser mujeres. Estamos hartas de que nos traten como imbéciles pintando productos de rosa para inflarnos sus precios. Estamos hartas de fabricantes machistas que nos siguen diciendo que nacimos para cocinar, limpiar y planchar. Estamos hartas de políticos que nos dan lecciones de feminismo mientras permiten que las leyes que nos prometieron la igualdad de género acaben en papel mojado. Somos libres, somos iguales, somos trabajadoras, somos consumidoras en acción, luchando contra los abusos.